¿Cómo reservar tus ingresos a Machu Picchu para peruanos para el periodo 2023? Muy bien, les saluda Albert de la Agencia de Viajes Peruvia IP de la Ciudad Inca de Cusco. Lo que tienes que hacer es dirigirte a la página machu picchu.gob.pe Seguidamente te vas a la opción de adquirir boletos. Aquí lo que tienes que hacer es escoger esta opción donde dice peruanos. Porque los peruanos obviamente pagan la mitad de precio. Para el ejemplo vamos a escoger el circuito 1. La fecha en la que vamos a hacer la visita les recomiendo siempre que reserven con varios meses de antelación en caso planeen su viaje por su cuenta. Recuerda que también tienes que comprar buses y también trenes para poder llegar a Machu Picchu. Ponemos en disponibilidad. Y aquí lo que tenemos que hacer es escoger el horario en el que vamos a ingresar a Machu Picchu. Para nuestro ejemplo vamos a poner las 10 de la mañana en caso nuestro tren esté llegando allá al pueblo a eso de las 9. Entonces todo esto tiene que estar coordinado. Ponemos en continuar. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar país. En este caso que sea Perú. Nuestros documentos. Muy bien, escogemos nuestra fecha de nacimiento. Ten en cuenta que estos datos tienen que ser precisos. Porque si tú fallas en alguno de estos datos vas a tener que realizar cambios online y tienes que comunicarte nuevamente con el Ministerio de Cultura. Y esto es un trámite que prácticamente resulta bien engorroso. Por lo cual te recomiendo revisar bien. Escogemos todo. Escogemos el género y ponemos en siguiente. Acción es verídica. Ponemos un correo. Leemos los términos y condiciones y aceptamos. Tenga en cuenta que aquí te muestra qué es lo que tienes que hacer y no hacer al momento de ingresar a Machu Picchu. Ponemos en generar reserva. Muy bien, automáticamente se ha generado tu reserva que tiene un validez de 3 horas. Esta es tu reserva. Si estás cerca a un banco, en este caso el de la nación, puedes aproximarte y pagar directamente allí. En caso no quieras, puedes escoger la opción de pagar con Visa o Mastercard. Seleccionas esa opción, ponemos en aceptar y continuar. Muy bien, aquí lo que tienes que hacer es poner en pagar aquí. Y llenas los datos de la tarjeta y listo. Tu reserva y tu boleto ya han sido comprados y te llegan al correo que proporcionaste anteriormente. Muy bien amigos, si tienes alguna consulta en particular, escríbenos al WhatsApp corporativo que dejamos en la descripción del video para ayudarte con cualquier información adicional. Yo me despido y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!